...vestionándose esas problemáticas, en el cual lleva una trayectoria muy larga, sobre todo, tiene un interés muy importante en que se posee la analogía del feminismo, no solamente del español, sino del feminismo en general, y uno por razones fundamentales, pero sobre todo porque el movimiento feminista es un movimiento de buena parte de acción social, y las mujeres han sido abatadas, han escrito, o sea, cuando está en la lucha se olvida un modo de la historia, y es una historia que tenemos que tratar, y es una historia que tenemos que tratar, regulatoriamente, entre todos, porque donde hay historia no hay, como podríamos decir, análisis, ¿no? Por lo tanto, bueno, bien un saludo más, Juan seguro que va a tener oportunidades, entre hoy y mañana, de trasladaros sus investigaciones y sus problemáticas, y nada más, simplemente le agradeceros vuestra presencia, no sé si estáis todos muy cómodos, somos muchos, pero bueno, intentaremos aprovechar esta situación, y luego podríamos cambiar esa, no sé si se hacen así, como queráis, sí, sí, ojalá, 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 cuando se quiera. Muchas gracias, Ana, por esta presentación, nada, gracias a todas y a todos por venir, bueno, sabéis que, obviamente, estas sesiones se enmarcan, digamos, dentro del conjunto de actividades de una asignatura de máster, ¿no?, en la que están Elena Cabello y Ana Carciller, en la que también participas tú, Ana Navarrete, ¿no?, ¿hay alguien más? No, sobre las tres. Sobre las tres, no, porque ya hay bastantes, ¿no? Entonces, estuve hablando con Elena y Ana, y me dijeron que en principio, bueno, en cuatro sesiones, comentamos que sería conveniente, espero que os lo hayan trasladado, que la sesión de la tarde de mañana, digamos, en esa sesión, obviamente podéis hablar, siempre que queráis, interrumpirme, por supuesto, digamos, pero, digamos, sería la sesión en la que tendrías que cometido es pesaros con mayor por menor, es decir, la que tendrías que hablar de vuestros proyectos, ¿es así? ¿Segundo cómo ha comunicado? Te veo algunas caras de asombro. Bueno, es verdad que Ana y Ana está en un momento terrible, porque se nos ha multiplicado todo, entonces, bueno, pues no hay una comunicación fluida como normalmente las tienen. Entonces, sí que os han subido un documento que Juan, ayer mismo, ¿no?, que se subió al campus virtual, es un texto de Rosa Juego. No, no, ese texto lo envíe antes. Ah, ese texto lo envíe antes. No sé cuándo se ha llegado, pero lo mandé hace... Hace dos o tres días llegó. Sí. O sea, que los demás que os han llevado...